Buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver una figura de la marca Dark Horse, que como aquí bien indica es su primera figura y viene con el padre de la bomba atómica, o sea, Oppenheimer, tal y como lo vimos en la última película de Nolan, interpretado por Cillian Murphy. Vamos a ver qué ofrece esta marca, no sin antes recordaros que os suscribáis al canal que es gratis. Bien, la figura la verdad es que viene muy completa, tenemos las gafas estas de protección para cuando hacen las pruebas de explosiones nucleares o de explosión más bien, tenemos una base inspirada también en lo que es la bomba que me parece muy chula, viene con un sombrero, un reloj, tenemos un abrigo, aquí podemos ver pues las botas características que tienen así como un poquito de tierra manchada, perfecto, por este lado tenemos un cigarrillo, una pipa, la manzana con la jeringa y el veneno, el maletín, cinco pares de manos intercambiables y la bomba a medio montar. Vale, tenemos un problema aquí con el esculpido, intenta ser Cillian Murphy, no lo consigue, tiene algún rasgo pero ni de lejos, o sea es muy muy difuso, tampoco es que se parezca al personaje en la vida real, así que pues creo que se han quedado un poquito a medias de llegar a ningún sitio. En cuanto al cuerpo pues creo que han elegido un cuerpo adecuado porque en esa película Cillian está bastante delgado, demacrado para poder meterse en el papel de Oppenheimer. Si vemos esta foto así de perfil pues sí que se ve bastante bien, da bastante el pego pero claro no va a ser así realmente, de hecho aquí seguramente pues tenemos bastante Photoshop otra vez porque si lo vemos aquí de frente pues el sombrero está muy sobredimensionado, no encaja bien, imagino por el pelo esculpido, habría que probablemente limar, lijar por aquí para poder colocarlo bien, es una pena, podrían haber hecho un cabello que se pudiese extraer y poner bien el sombrero y quedaría genial. Y en cuanto a la ropa pues no tiene mala pinta en cuanto pues no se ven costuras raras ni nada así pero tiene pinta sobre todo lo que es el traje de ser muy tosco, de haber usado como una tela bastante gruesa y luego pues no hace buenas arrugas, buena caída, ya se ve en las fotos que no le va a sentar muy muy bien. Es una pena, es una figura que creo que bastante gente buscaba porque ya de hecho salió una comisión privada con un esculpido fetén, eso sí, y había eso mucha gente interesada, pero no significa que esta figura no vaya a tener salida, probablemente la tenga pero va a tener algunas carencias. Aquí podemos verlo con las gafas, las gafas espero que sí que ajusten bien, que esto sea un poco de goma. Aquí ya podemos ver lo que comentaba del traje, es como que es una tela muy muy gruesa y se ve un poco extraño. Aquí aún más podemos apreciarlo. Estas arrugas que hace aquí tan gruesas. Bueno, son fallos de una primera figura, esperemos que si continúan aquí en este mundillo pues estas cositas las puedan ir corrigiendo, aunque bueno luego hay marcas que les da igual como Redman Toys, esto me recuerda bastante a ellos. Tiene una fecha estimada para el tercer trimestre de este 2024 y un precio de 190 dólares. El precio no está mal viendo todo lo que trae, todos los accesorios, pero quizá yo hubiese recortado accesorios y pues me hubiese centrado más en que ese sombrero le hubiese quedado mejor o incluso que la ropa pues también hubiese quedado un poquito mejor. Es mi opinión. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós.